Negro catinga curtido de soles oscuros de hollín piel escamada con costras de mugre apilada de espirín logia secreta perdida la selva de lampa desató el vendaval que lutó al barrio esperando un malón que la noche se llevó vamos con brome llevando al traidor hasta el diablo detuvo su marcha y sé que al final se me ha de cumplir el conjuro de la madrugada el hombre que vio a la partera su sino es la fatalidad su estómago es blanco de gin su angustia produce verdín el hombre que vio a la madrugada de espirín vamos con brome llevando al traidor hasta el diablo detuvo su marcha y sé que al final se me ha de cumplir el conjuro de la madrugada vamos con brome vamos con brome vamos con brome